Estas son las mañanitas que se cantan en bebé Estas son las mañanitas que se cantan en bebé Hoy con ser día de los santos, las cantamos con este Hoy con ser día de los santos, las cantamos con este De muy lejos he venido, de caminar como se vantó De muy lejos he venido, de caminar como se vantó Solo por venir a ver, las solas de los santos Solo por venir a ver, las solas de los santos